Este arresto y posibles cargos del arma y todos los antecedentes de adicción de Julio César Chávez obviamente son factores que quizás puedan limitar su carrera como boxeador en un futuro. Hoy el hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, nuevamente regresó a un tribunal en California donde los grandes ausentes fueron sus famosos papá y esposa. Bueno, este arresto podría perjudicarle al boxeador más allá del cuadrilátero. Vamos en vivo hasta Van Nys, en California, con mi querido David Valadez, quien estuvo presente en la corte y nos tiene más información. David, adelante. Así es, Lili y Raúl, muy buenas tardes. Un saludo desde la corte de Van Nys aquí en Los Ángeles. Efectivamente, esta audiencia que duró menos de cinco minutos donde Julio César Chávez salió, pero no lo logramos ver en esta audiencia. Llegaron tres abogados para representarlo. Aquí les tengo una reseña de todo lo que sucedió esta mañana aquí en la corte de Van Nys. Esta mañana un juez autorizó la liberación de Julio César Chávez Jr. en las próximas horas, luego apagó una fianza de 50 mil dólares y le ordenó al pugilista que de inmediato debe entrar a un programa de rehabilitación debido a sus adicciones. Es un programa que el juez ordenó que él participara y no es secreto. Ustedes en la prensa todos saben que Julio ha batallado y el juez comprende eso y el juez ha estudiado el caso. Aunque el juez autorizó el acceso de una cámara dentro de la sala, nunca lo pudimos ver, ya que el boxeador se mantuvo detrás de esta puerta de metal mientras le leían los tres cargos que enfrenta y todos por portación de un arma, pues su arresto fue luego que la policía encontró un rifle de asalto fantasma no registrado en el interior de su casa. La familia, nosotros les dijimos que no estuvieran aquí, es mejor que no estén aquí. Es muy difícil para el papá y la familia mirar a Julio en estas condiciones. No sabemos qué va a ser el futuro, es un proceso que dura tiempo, muchas cosas pueden pasar. De ser encontrado culpable Chávez Jr., según los documentos de la corte, le podría traer serias consecuencias. Entre ellas, jamás podrá comprar, compartir o tener en su poder un arma de fuego en este país. Este arresto y posibles cargos del arma y todos los antecedentes de adicción de Julio César Chávez obviamente son factores que quizás puedan limitar su carrera como boxeador en un futuro porque los boxeadores cuentan con patrocinadores y es posible que con todas estas manchas y tachas eso le daría miedo a un patrocinador entrarle. Pero las cosas solo se le están complicando a Chávez Jr., pues en la audiencia del martes pasado su aún esposa Frida Muñoz y madre de sus dos hijos, Julia de 10 y Julio Jr. de 3, le hizo llegar la demanda de divorcio al boxeador. Todos los problemas pasados de Julio serán difíciles para lidiar en su batalla con Frida en este divorcio porque los abogados de Frida van a poder indagar y hacer preguntas y interrogatorios acerca de todos los antecedentes que él ha tenido y lo van a usar en su contra en el juicio de divorcio. Me cuenta el sheriff del condado de Los Ángeles que serán las próximas horas, posiblemente esta noche cuando sea puesto en libertad Chávez Jr. Estará trasladado de esta corte de Van Nijs al centro de Los Ángeles como a unos 25 minutos de distancia y esta noche, como dije, será puesto en libertad y tendrá que regresar a corte este próximo 15 de febrero. Raúl, Lili. Gracias, David. Gracias, David. ¿Más problemas para él? Interesante, este no es el primer boxeador que tiene problemas ni va a ser el último. La mayoría, y lo puedo decir, la mayoría de los boxeadores siempre han tenido problemas. Pero, no sé, no veo la cosa tan seria como en otras ocasiones hubiera podido ser. Bueno, Raúl, pero es que se le acumula una cuestión. No, no, obviamente, caído preso, todos no caen presos, todos tienen problemas quizás de adicción. Problemas para rehabilitarse porque sabemos que es problemas de adicción, igual que lo pasó el padre en su momento. Sin embargo, ahora, con este problema que encuentran el rifle y ahora la mujer que también le está mandando el divorcio porque a lo mejor ya no aguanta más la situación, esto se complica. Tampoco creo que tenía una carrera tan grande de boxeador después de lo que pasó en sus últimas peleas. Así es. Tampoco. Pero bueno. Tampoco. 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 ¡Gracias!